El anillo de mi papá, que mi papá es desaparecido en la época de la dictadura militar, ayer también un día difícil para nosotros. Como dice mi mamá, la dictadura nos quitó a nuestro papá y la democracia hoy no nos está dando justicia por la muerte de mi hermana. Bueno, el primero de enero él fue a saludar a mi hermana y lo golpearon en la cabeza. Se lo llevó al hospital Mercante, porque nosotros somos de José Pá, no pertenecemos a Malvinas Argentinas. Se lo llevó al hospital Mercante, lo cocieron, no tenía nada supuestamente. Ese primero de enero, lo cocieron y lo mandaron a la casa, como si nada. Al otro día siguiente Facundo estornuda y se le infla el ojo izquierdo, se le infla como un globo. Bueno, Facundo lo empezamos a hablar, ¿no? Que estaba bien. Bueno, a la tarde se lo lleva al hospital oftalmológico de José C. Pá. Y pregunta si le habían hecho una tomografía por los culpes que había recibido. No, se le había hecho simplemente una placa porque no era necesario supuestamente lo que dijeron en el hospital Mercante. Bueno, y el oftalmológico, ahí ellos le mandan a hacer una tomografía, urgencia, porque algo estaba pasando. Bueno, Facundo no tenía otro síntoma más que el ojo que fue. Se fue a de urgencia y no se consigue tomógrafo. Recién al otro día conseguimos tomógrafo en el hospital, en el centro de diagnóstico Argos. Entra y nos dicen que nos iban a dar dentro de una semana más o menos lo que pasaba. Y bueno, cuando entra Facundo al tomógrafo, sale rápido el que estaba haciendo la tomografía y le dice, ¿sabes lo que le pasa a tu hermano? No, dice, tiene un viento de cráneo con fractura y un sangrado. Bueno. Vuelve para mi casa. Vuelve para mi casa y le contamos a mi mamá, porque mi mamá tiene cáncer de hígado. Y dije, ese día justo los tratamientos le estaban rechazando un tratamiento que estaban haciendo. Vuelve a mi casa y le contamos. Bueno, Facundo, digo, tenés obra social, decimos entre todas, porque somos cinco hermanas. Facundo, tenés obra social. Lo mejor, supuestamente, lo que nosotros teníamos entendido, ¿para qué íbamos a ir de vuelta al mercantil si ya lo habían atendido mal? Lo mejor, la eminencia, supuestamente, el hospital del trauma. Dijimos nosotros, tenés obra social, aprovechá, listo. Lo convencimos y lo llevamos ahí. Bueno, entra y lo atienden y le dice, lo ve un neurocirujano. Dice, bueno, le dice, bueno. No entendían cómo él estaba de pie con lo que tenía en la cabeza. Dice, él tiene que ir a quirófano. Nos dicen, bueno, si había comido, le dijeron que sí, y bueno. Dice, vamos a esperar unas horas. Él entra el tres, como a las ocho, nueve de la noche. Directamente a terapia intermedia del hospital trauma. Al otro día de la mañana, supuestamente, entraba a quirófano. No entró a la mañana, entró a las siete de la tarde. Sale de quirófano y nos informa que la operación había sido un éxito, que estaba todo perfecto, que habían reparado el hueso, que le habían parado el sangrado. Estaba todo perfecto, supuestamente. Que habían hecho todo lo que tenían que haber hecho. Bueno, fue cuando sale, eso era, lo operaron el cuatro. Sigo cinco, seis, siete. A la mañana le dan directamente terapia intermedia en alta. Que estaba todo bien. Que tenía que ir su primer, con unos antibióticos y un profeta. Su primer control era el doce de enero. Fue a su primer control quirúrgico ya en el polo sanitario, porque trabajan en conjunto. Todo bien. El segundo control era el diecinueve de enero. El diecinueve de la mañana, se van a tener turno a las once de la mañana. Él, el dieciocho de la noche, le dice a mi mamá, que tenía, que se, que tenía, o le dolía un costado. Paco, vamos, no, dice, si mañana tengo a las once. Bueno, se fue a las once, al polo sanitario. Él estando ahí, se empezó a sentir chuchos de frío. Y mi mamá le dice, ¿querés te compré un agua? Sí, mi mamá fue a comprar un agua. Cuando vuelve, gente lo tenía rodeando, porque Facundo se estaba descomponiendo. Y ahí lo ve la enfermera, ya le estaba tomando la enfermera, la presión y la fiebre. Y no tenía nada de eso. Y dice, bueno, ahora hablo con el cirujano. Mi mamá le explica lo que había pasado, que era lo que él tenía. Y bueno, ahí nomás viene el cirujano y lo hace pasar al primero. Y no lo hizo ni pasar, lo dijo de ahí nomás. Bueno, andate al trauma, que es lo que tengan que hacer, te lo van a hacer ahí. Él, mi mamá le preguntó, ¿te lo van a trasladar en ambulancia o por...? No, dice, por sus propios medios. Bueno, Facundo se va, va con mi mamá hasta el trauma. Entra más o menos a las once y media de la mañana, del día 19. Entra a las once y media de la mañana, pasó por... Neurocirujano, clínica médica, otorrino. Se le hizo dos tomografías. Se le hizo análisis. Tomografía, tomografía, contraste, análisis, ecografía. Y supuestamente Facundo no tenía nada. El Facundo entró caminando y salió. Le dieron el alta a las dos y media de la mañana, ya para el veinte, dos y media de la mañana, diciéndole que Facundo tenía una otitis y ganglio en la garganta. Ahí le atendió la neurocirujana, supuestamente, la neurocirujana Yamil Aslami. Diciéndole que él tenía... Viene un clínico que no le quiere el alta, porque dice, si vos te vas y te morís, te pasa algo, el responsable soy yo. Después, entre otros clínicos, bueno, le terminan dando... Se pasaron la bula, vamos a decir, hablando mal así, uno al otro. Sí, le terminan dando a las dos y media de la mañana el alta a Facundo. Nosotros somos de José Paco. Facundo no podía ni caminar, se sostenía de mi mamá y de mi hermana Candela. Lo llevaban, que él no podía más, del dolor de cabeza, del dolor de cabeza. Y mi mamá le pide, por favor, que pasaba, ¿no? Ese él tiene una infección en la garganta y otitis, que tome estos antibióticos. Listo. Facundo llega a más o menos tres y media, cuatro menos agua, acaso en un remis. Porque hay una distancia de Malvinas a Argentina hasta José Pá. Llega, mi mamá lo acomoda, lo hace acomodar en una cama. Está muy mal, muy mareado, no se podía sostener en pie, lo acuesta, no acomoda. Ahora han pasado 15 minutos que él le pide que apague la luz. Mi mamá se sienta al lado de él para ver por ahí si necesite algo. Y por ahí dice, ma, ya mi mamá corriendo prende la luz, un charco de sangre que pasaba de la almohada para el colchón.